Chico, buenos días. Hoy día es... Domingo. Domingo 11, 12. Siempre digo. Hola, chica, buenos días. Hoy día es domingo 9 de febrero. Nos vamos domingo. Siempre salimos los domingos. Acabamos de salir de la casa. Ahorita estamos en el estacionamiento de la casa. Y cada vez que abrimos la puerta de la casa, siempre sale la vecina chismosa. ¿No, mi amor? Él sabe qué significa chismosa. Siempre sale la vecina chismosa a ver quién sale. Siempre. Es americana, pero en todo país siempre hay una chismosita. Se ríe y chate. ¿Es verdad, amor o no? Sí, baby. Hola. Te saludo. Es broma, chicos. Sí, pero es broma por lo que digo chismosita, pero es verdad. Cada vez que salimos siempre sale la señora a ver quién sale de la casa. Porque ella es frente a nuestro departamento. Ok, chicos. Nos va domingo y hoy día quiero comer... No es su preferida, ¿no, mi amor? No me gusta mucho. No le gusta la comida chismosa. Cuando le cocino de chaufa, sí le gusta, pero... Sí, me gusta mucho. Sí. Él dice que el único comida chismosa se va a comer la... Ay, mire, le voy a mostrar qué bonito, chicas. Esta parte me encanta a mí. Es medio peligrosita porque tiene muchas curvas. Pero es bonito porque tiene muchos árboles. No sé si mi mano está tapando la cámara. Ok. Entonces, y hoy día vamos a comer comida chanil. Bueno, yo, chate, de repente no... Se cortó la cámara. Ay, sé. Corté sin... Corté el video sin querer con mi mano. Ok, chate, de repente come. ¿Qué quieres comer, amor, tú? Pensa en el sándwich con carne y el muso. ¿Dónde? ¿Ya sabes dónde? No sé. Sí, sí. ¿Sí? Cuando nosotros vivíamos en... En... En Boston. Él tenía una tienda que se llama Market Basket. Esa tienda para... Es su preferido, ¿no, mi amor? Sí. Los panes con carne y... Esos panes grandotes. Él comía eso. ¿Qué le costaba? ¿Cuánto te costaba, baby? ¿Cuánto? ¿Cómo? Y luego, seis dólares. Seis dólares, pero un pan largote, con mucha carne, con mucho... Queso, tomate, pepe, pica, pepe y... Era muy grande. Y él se compraba eso, pero no se lo comía solo. Pero... Pero... Ya aquí en... Estamos buscando donde él pueda comer su pan con carne. Esos son como tipo... Tipos hamburgueses son. Es muy grande. Pero no... Tenemos que buscar. Pero yo sí, hoy día yo me he tocado de comida china. Vamos a probar. Ya comimos peruanos, ya comimos mexicanos, ahora chanis. Y después voy a buscar otras clases de otros países. Recomiéndeme ustedes. ¿Qué me recomiendan comer? De repente, no sé, colombiana. Ah, colombiana yo como mucho comida. En New York yo comía mucho comida colombiana. Me gustaba. Yo iba al peruano y al colombiano. Es por lo que más conozco. Pero otro restaurante no he visto. No sé, aquí. Aquí mejor dicho. ¿Qué vamos a hacer también amor? Hoy día vamos a comprarte tus zapatos y tus zapatillas. Le compré a Chad un saco muy bonito que a mí me gustó. Es un blazer. Para navidad le regalé eso. Pero le quedó muy grande. Y cuando fuimos a cambiarle de talla, fuimos con el voucher. Porque vas con el voucher y cambias. Fuimos con el voucher y ya la talla... No había su talla. No había ese color. ¿Te acuerdas el blazer? Beige. Sí, no había. Entonces nos devolvieron el dinero a mi tarjeta como era mi regalo. Me devolvieron el dinero a mi tarjeta y es su regalo. Entonces ese dinero está ahí para que él se compre algo. O sea, le voy a regalar algo. Ah, igual aprovecha. Como falta una semana para el día de San Valentín, ya va a ser su regalo. Va a ser su regalo. Es uno en... Tú tienes en McDonald's. Ay, amor. No, qué malo. Es que... Tú dices mi regalo. Qué malo. Mira, lo que pasa es que nosotros hemos planeado para el día de San Valentín ir a comer comida buffet. Solo los dos. Solo los dos. Vamos a aprovechar esa salida los dos. Y yo le digo, quiero hacer un restaurante que ya fuimos en Año Nuevo. Y él me dice que me va a llevar a cenar a McDonald's. Qué malo. Qué malo. Ay, baby. Ya sé cómo eres. Está muy bonito el día, mi amor. Sí. Chicos, lo voy a llevar conmigo a pasear. Miren. Miren el día muy gozo. ¿Qué malo, mi amor? ¿Cómo? ¿Qué malo o hambre? Ah, moscas. Yo hambre. Son... Chicos, son tres de la tarde. Tres de la tarde. A esta hora estamos saliendo. ¿Sí? Sí. ¿Es tan rápido? Sí. Hoy día comimos, chicas. En el desayuno, mi esposo me hizo hoy día tostadas con palta. Sí. Muy rico. Me está haciendo los desayunos los... Yo comía con palta y tomate. Sí, él come con palta y tomate. Yo no puedo mezclar palta y tomate. Yo solo toco palta y pan. Y así como mantequilla porque la palta estaba súper suavecita. Muy madura estaba. Y... El chat me hizo viernes, sábado y domingo me hizo el desayuno. Sí. Él me está haciendo los desayunos los fines de semana y yo cocino los días de semana. Muy mortengue, mi amor. Qué bonito el día, me encanta. Entonces vamos... Cuando llegamos al restaurante, les muestro un poquito qué me pido. Seguro rice. Asia Express, ¿no, baby? Asia. Asia Express. No, claro. Asia Express en inglés. Pero en español ya es Asia Express. Asia Express. Ojalá que esté rico. Espero que esté rico. Parada. ¡Hola a todos! ¡Hola! 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 Chicos, vamos a comer. Miren, me pedí chaufa y pollo. Ah, este pollo me encanta. Chicos, salimos del restaurante. Sí me gustó. Pedimos arroz chino con pollo frito. Me gustó. No es mi favorito, pero sí me gustó. O creo que Hangren. Sí. No, sí me gustó, a mí me gustó. A Chate también le gustó un poquito. Continuando por 3 quarters de un mil. Son 4 y media de la tarde. Mucha hambre. Es comida. Y ahora nos vamos. Qué bonito lugar, mi mamá. Este es el centro. Sí. Sí. Ok, nos vamos ahora a comprar su zapato. Su regalo a Chate. A Nike. Quiere comprarse zapatos. No, zapatillas. At this. I am a temple. My friend. ¡Gracias! 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 de navidad, en febrero, ok chicos mira aquí esta la bolsa, y les voy a mostrar tu regalo de mis bebés, acá están los zapatos, las pantillas, miren, bonito no mi amor, te gusta? si, bonito, va a hacer ejercicio, va a empezar a entrenar judo no baby, yo, no sé, tal vez no hay un zapato de zapatos, no sé en la estalla L porque es muy alto, y miren chicos, muy alto, miren, de 25 dólares, sé que mi cámara no enfoca porque, de 25 dólares a 20 dólares, pero cada polo se compró 2, 2 polos, si, pero, cada uno está 20 dólares, no, 25, ok, cada uno está 25 dólares, pero estaba de oferta, 2 por 30 dólares, o sea, estos dos, miren, uno negro y uno color petróleo, 2 por 30 dólares, no mi amor, 2 por 30, y este short, que es para hacer también ejercicios, también es de la marca, bueno, es la tienda Nike, pero esto de aquí me padeció súper muy bueno la oferta, ¿dónde está el precio? ah, aquí, miren chicos, precio normal, 40 dólares, aquí está, 40 dólares, pero, lo bajaron a 30 dólares, pero tiene otra oferta, 17, 97, o sea, 18 dólares esto de aquí, de 40 a 18 dólares, súper bueno, mi amor, sí, y aproveché y me compré esto, para mí, esto de aquí, llegan una, cuánto, 6, 6, 6 pares, sí, 6 pares de medias, de 20 dólares a 13 dólares, son estas medias que son tobilleras, 6, por 6, a 13 dólares, bueno, ok, ahora nos vamos a comprar una medicina que necesito urgente en Walmart, en Walmart la medicina es muy barato, ¿no mi amor? sí, allí voy a comprar una medicina que necesito tomar, es un suplemento que tengo que tomar, para vitaminas, y vamos a ir a Walmart ahorita a comprar esas vitaminas, déjame, yes, suplemento baby, se dice, ok, entonces ya guardo sus cosas de mi amor, que voy a empezar a hacer, ya, él tiene, pero esto es su regalo atrasado, no, no atrasado, ya les expliqué, cambiamos un regalo, su blazer, y eso me lo retornaron a mi tarjeta, y entonces, estoy devolviendo su regalo, dos meses después, gracias, bolso, estoy enviando mi vida, ok, la comida me gustó mucho, no me cayó mal, normalmente cuando yo como comida chaniza aquí, yo puedo comprar ahí, cosas de, para hacer, para hacer, para hacer chaufa, días, algunas cosas, pero en Walmart también hay, perdón mi amor, ok, chicas, les grabo, ahora cuando lleguemos al Walmart, a comprar un suplemento, en Walmart los suplementos están muy, muy baratos, allí pueden comprar cosas, muy baratísimas, y me he muerto con sueño, aquí está, chicas, el área de vitaminas, miren, omega 3, triple calcium, como dicen, no, para la pipa, colaje, esto es lo que yo tomo, chicas, neosal, mira mi amor, aquí también hay, pero pequeñito, esto yo tomo, chicas, es para, tiene, es para, para el cabello, la piel, esto yo tomo, muy bueno, y me hace crecer el cabello, buenazo, buenazo, pero aquí está un poquito caro, yo lo compro 17 dólares, en, en, ¿Cosco? Sí, ahí lo compro, y llega a 360 cápsulas, esto acá es 10 dólares, y solo llega a 90 tabletas, así en casco encuentran mejor, chicos, ya salimos de, de Walmart, y ahorita estamos en la gasolinería, en la estación de servicio de, de gas, y chat está poniendo ahorita gas al, al carro, ya está chat, ya lo vea, muy bueno, ok, he comprado esos panes que se compran para la hamburguesa, para poner el pan, pan, entonces es, sándwich de pollo, y chat me dice, sí, pero, entonces hay que comprar el pan para sándwich, y yo le digo, pero si tenemos en la casa pan, hemos comprado esos pan que es, eh, de dietético, esos panes que es con, de, ay, no, son unos panes dietéticos, que les voy a enseñar ahora cuando llegue, en la casa, que son riquísimos, tienen pedacitos de, de almendras, cosas así, en el pan, o sea, es muy rico, pero es dietético, ok, eh, es un pan integral, integral creo que se llama, sí, es un pan integral, entonces, me dice, pero ese pan es, no es, ese pollo no es para, yo le digo, pan es pan, para mí pan es pan, o sea, no importa que sea, él compra, cuando hace, eh, su hot dog, compra pan, hot dog, y tiene que comprar el pan para hot dog, esos larguitos, yo digo, porque, Dios mío, si pan es pan, no importa la forma, para mí, bueno, para mí, yo estoy, no soy acostumbrada a ser tan especial, pero, aquí son bien especiales en la comida, de verdad, cuando yo empecé a vivir con chat, yo me di cuenta, en cuestiones de comida, por ejemplo, les cuento algo, ya, vamos a, vamos a chismear, vamos a rajar el chat, ya que chat está ahí ahorita limpiando, está limpiando el carro, no me escucha, miren, miren mi amor, está limpiando, entonces vamos a rajar de él, cuando yo empecé a vivir con él, les cuento, él va a ver este video, por eso que hoy él sabe, cuando yo empecé a vivir con él, yo cocinaba, como hacemos en perucas, en mi país, ¿qué hago? cocino para el almuerzo, y lo que queda en el almuerzo, tú puedes comer para la cena, pero ellos no, tienes que comer un día, algo diferente, y en la noche, otra cosa diferente, ya llegó el chat en la noche, yo hablo aquello, ¿te gusta comida? sí, chicos, les cuento, otro día, cuando esté sola, ustedes y yo, soy especial, cuando esté muy sola, yo les chismeo toditito el cuento, pero cuando esté presente, mejor no, entiendo, él de todas maneras ve el video, pero ya nos vamos, ahorita empezaron a moverse la cámara por el carro, pero lo que les quiero decir, chicos, aquí acaba este vlog, día domingo, ay, chicos, entonces, espero que ustedes se hayan divertido con nosotros, si les haya gustado este pequeño vlog, pequeñito, porque debe ser unos 10 minutos, ay, miren, me pone nerviosa, ay, chicos, me he antojado de un frappuccino, son 5 de la tarde y media, y me he antojado de un frappuccino, mi amor, yo quiero un frappuccino, quiero un frappuccino, quiero un frappuccino, quiero un frappuccino, ay, yo soy loca, mi loquita, sí, ay, si, chicos, entonces, ahora nos vamos a McDonald's, ya les dije que en, en, en Starbucks, me gustaba el frappuccino, pero desde que he probado el frappuccino y McDonald's, me gusta más, el sabor es más, es más rico, es más concentrado, porque el de, el de Starbucks parece más agua, yo no sé, Starbucks solamente es, de verdad, para mí ahora solamente es nombre, el, 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 el McDonald's es un dólar menos, no hay mucha diferencia, el sol, es un dólar menos, no hay mucha diferencia, pero, me gusta más, entonces, de ahí, vamos a McDonald's, mi frappuccino, y de ahí nos vamos a la casa, ya son 5 y media, y acabó este pequeño vlog del domingo, ustedes ya saben cómo el domingo, chicos, por favor, no olviden de seguirme en mi Instagram, yo siempre, 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 dejo aquí abajo, en la cajita de información, el link, y a los chicos nuevos, de repente no me presenté, porque ya acostumbro a no presentarme, porque pienso que los chicos que me siguen, que son poquitos, pero, sí, es que saben mi nombre, pero, me voy a, a, tengo que aprender a, a concentrarme más, y no olvidarme, mi nombre es Lisette, mi esposo, mi bello esposo, se llama Chad, y ahorita está manejando, él está concentrado, pero él ahorita se va a despedir en un momento, pero no olviden, please, de, de seguirme en mis redes sociales, yo paro mucho en Instagram, yo, el único reto social que yo manejo es Instagram, y, y mi página de, de Facebook, pero en Instagram, yo soy más activa en Instagram, ok, y, muy pronto, viene un nuevo video, que ya, ya, ustedes se van a enterar, ok chicos, bye, adiós, que mi bebé, ok, bye, mucho sol, sí, estoy muy, muy blanca, chicos, miren, yo ya, ya sé que ya me despedí, pero les quería mostrar, es un frappuccino inmenso, ahorita voy a empezar a comer, aprovechito chicas, este frappuccino, yo les recomiendo, si, porque cuando yo como, así muy fuerte, me llega el, como es con, es helado, me llega, el cerebro, el, el, se me congela el cerebro, de verdad, en inglés, brain freeze, yes, pain freeze, brain, brain freeze, oh, sí, chicos, ok, yo ya me despedí, pero, quería mostrarles esta de acá, que es delicioso, miren, aquí tiene chantilly con chocolate, ahí dice, mad cafe, coffee, yes, coffee, mccafe, como mcdonald's, mmm, mmm, ay, es magnífico, es que se que se está moviendo la cámara, ay, Dios, chicos, vayan a, a comprarse, este frappuccino de mcdonald's, les recomiendo 100%, delicioso, delicioso, no vayan al, al caro de, ay, ay, no vayan al caro de, ¿cómo se llama el otro? el otro, Starbucks, ay, el Starbucks de verdad es agua, esto de acá es, el de Starbucks, dice mucho, cuando hace mucho ice, claro, sí, se siente, el de Starbucks se siente más agua, porque como ponen más, hielo, más ice, se derrite, entonces se siente más agua, en cambio eso de acá no, eso tiene más, leche, más, no sé cómo lo verán, pero es delicioso, chicos, prueben esto de acá, gracias, bebé, ok, ahora sí, bye, 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 ¡Suscríbete al canal!